Hola, soy Emily, vivo en el Valle de Chipillico y soy una de las niñas que este 11 de octubre tomará el poder por el Día Internacional de las Niñas. Seré la defensora del pueblo de Piura para pedir un entorno escolar que nos permita desarrollar nuestro pleno potencial. Para respaldar este pronunciamiento, visítenos en la web www.porserninaperu.org. Gracias por ver el video.